El Parlamento El Señor Jesucristo rinde la plaza Esta plaza es nuestra Yo solo conozco a Dios, Salah Y Mahoma es su profeta Rinderá por el bien de tu tierra Aquí no nos vamos, este es nuestro pueblo Vuestras familias van a morir Nada, no nos rindáis No nos vamos de aquí No nos vamos de aquí Preparados para morir Moriréis vosotros Vuestra sangre correrá por esta plaza ¡Pero! ¡Fuegos! 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 ¡Fuego! 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 ¡Integrada! ¡Lacar! ¡Fuego! 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 ¡Aquí traigo a mí, que es el mejor guerrero! ¡No la rendimos! ¡Aquí traigo a mi mejor guerrero! ¡Que Dios decida! ¡Dios, se te he dicho que solo existe al lado! ¡Dios decidirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dios, se te he dicho que solo hay unamos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien. Esta plaza será nuestra. Y será cristiano. Mañana esto será cristiano. Retiraos. Mañana tu cabeza será nuestra. ¡Lo tienes como perro! ¡Moriréis! ¡Gracias!